Bienvenidos a los podcasts del periódico Victoria de Durango. Información local. El presidente Enrique Peña Nieto mandó un apoyo de 269 millones de pesos para la prevención y combate de los incendios forestales, acciones para el manejo de programas de protección, conservación y restauración forestal en Durango, confirmaron el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, y el gobernador Jorge Herrera Caldera. De manera especial, dieron el arranque oficial de la campaña de prevención y combate de incendios forestales 2015, que dispondrá de una inversión de 54.5 millones de pesos. Además, entregaron equipamiento especializado para 65 brigadas y 7 vehículos, 3 de ellos con remolques tipo cisterna con capacidad para 2.300 litros de agua. Solamente el 4% de las empleadas domésticas en Durango cuentan con prestaciones, así lo mencionó el delegado federal de la Secretaría del Trabajo, Miguel Bermúdez Quiñones, quien explicó que actualmente se tiene el registro de 26.000 mujeres que se dedican a esta actividad, es decir, solamente 1.040 tienen prestaciones. Destacó que según el Inegi, a nivel nacional, el 3.5% de la población económicamente activa se dedica a esta actividad, lo que equivale a más de 735.000 trabajadoras que realizan labores de limpieza en casas particulares. Laguna De un promedio de 100 jóvenes que por mes acuden en busca de empleo al Instituto Municipal de la Juventud, al menos 65 no cuentan con secundaria y preparatoria terminada, lo que les está impidiendo acceder a una vacante. Lo anterior fue informado por Jorge Valadez, titular de dicha dependencia en Gómez Palacio, quien destacó que los jóvenes que más demandan empleo son los de 15, 16 y 18 años. Con obras de gran impacto para el bienestar de los laguneros, como la Unidad de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas en Lerdo y la UNEM de DICAM para combatir el cáncer de mama en Gómez Palacio, el gobierno del estado reafirma su compromiso de ofrecer servicios de salud de calidad. En una réplica del informe 2014 del gobernador Jorge Herrera Caldera, realizada en Gómez Palacio por el secretario de Salud en el estado, Eduardo Díaz Juárez, se mostraron los avances logrados en todo el estado en materia de salud, destacando unidades médicas construidas en varios municipios, así como la sustitución de los centros de salud de Tepehuanes, Guadalupe Victoria y la ciudad de Durango. Seguridad Cuatro sujetos privaron de su libertad a un vecino del poblado Los Pascuales, municipio de Santiago Papasquiaro, a quien trasladaron a los bajíos de ese mismo municipio y después de darle muerte, pidieron a los familiares 300 mil pesos de rescate que recibieron en Puente del Gato Nuevo Ideal. Uno de los secuestradores responde al nombre de Alonso López Monarres y tiene 20 años, es originario de Tepehuanes, pero su actual domicilio era la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a donde se fue a ocultar después de que el 22 de agosto del 2013 participó en el secuestro del ahora fallecido, este ya fue detenido. Víctima de un conjunto de severos traumatismos, murió el campesino Jesús Villarreal Medrano de 28 años, quien era vecino del poblado San Salvador de Horta, municipio de Rodeo, cuando caminaba por la carretera Panamericana con dirección a Rodeo y apareció el vehículo que después de impactarlo se dio a la fuga. El accidente se registró la tarde del pasado domingo a la altura del kilómetro 62 de la carretera que une a Rodeo con las nieves. Para el presidente Enrique Peña Nieto, su estrategia está dando resultados, tanto que hasta los escépticos y críticos ven avances. El mandatario insistió en que en dos años el secuestro, los homicidios y la extorsión han disminuido y recordó que de los 122 criminales más buscados, 92 fueron detenidos o abatidos. En el primer bimestre de 2015, los ingresos públicos sumaron 654.547 millones de pesos, monto 1.7% inferior en términos reales al registrado en igual periodo del año pasado. Para un periodo similar, es la primera vez que caen los ingresos desde la crisis de 2009, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Información deportiva Los hombres con experiencia en el Mundial de Brasil 2014 serán los que traten de recuperar la Copa Oro para México. El técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, afirmó que aún hay tiempo para definir las listas de jugadores para Copa América y Copa Oro, pero en definitiva, la base mundialista, en su mayoría con los llamados europeos, será la que acuda al torneo de la CONCACAF. Este grupo fue en amplio porcentaje el que inició ante Ecuador el sábado en Los Ángeles.